R.D.C. M.M.A. presenta... ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Gallareta, me dicen Mannix, soy peleador profesional de artes marciales mixtas, mi récord es de 21 peleas ganadas, 11 perdidas, mi especialidad es el striking, soy peleador arriba, cinta negra en karate, pero también me especializo en box. Para mí es un gusto estar en R.D.C., me interesa mucho pelear en las ligas más grandes con los oponentes más difíciles, me gustan los retos y pues estar en uno de los torneos, el torneo más grande que hay en todo México, pues es para mí un privilegio, más en este deporte que va creciendo cada vez más. El box creo que es una parte muy importante para las artes marciales mixtas, más no lo es todo porque en este torneo compites contra brasileños, españoles, franceses, norteamericanos, argentinos, uruguayos, gente que está muy especializada en el piso, que trae kickboxing, que trae judo, que trae lucha, entonces no te puedes quedar con un solo sistema, creo que debe evolucionar y debes ser un peleador completo para estar aquí. El hecho de que R.D.C. esté radicando ahorita en México, lo considero una ventaja como peleador que me hayan tomado en cuenta, mas no creo tener una ventaja por eso, simplemente es más sencillo que me volteen a ver, puedo tener un poco más de público y audiencia, mas no significa que por eso vas a ganar una pelea o vas a perder una pelea. Creo que las artes marciales mixtas son una disciplina de distintas categorías de disciplinas como lo vienen siendo box, karate, judo, lucha, jiu-jitsu brasileño, mas las que falten, simplemente es una mezcla. Y si un boxeador, si un peleador normal de kickboxing, de lo que conocemos, requiere de mucha disciplina para ser un profesional, pues imagínense tantas disciplinas juntas. Es disciplina, la gente que está aquí no está peleando, no está peleando nada más por pelearse, está peleando porque es su trabajo. Viven entrenando, tienen que tener una dieta especial, tienen que tener bebidas especiales, tienen que tener una vida limitante, no puedes vivir en los excesos. Al mismo tiempo, pues también hay gente que tiene que trabajar, entonces creo que las artes marciales mixtas para nada, por más violenta que se vea, simplemente es técnica la que se está viendo. Cuando la gente, una persona golpea a otra, lo que se está viendo ahí es pura técnica, no es un salvaje el que está peleando ahí. Si alguien sube sin estar entrenado, va a ver la diferencia entre una persona que esté entrenada y una que no, y pues no creo que dure más de 30 segundos parada. Yo creo que voy a ganar porque hasta la fecha, gracias a Dios, pues nunca me han noqueado. Las peleas que he perdido, las he perdido por decisión solamente, dos sumisiones que me hicieron, todas las demás, siempre hasta el final. Que se vaya a decisión o a noquear. Uno no viene aquí a jugar, uno viene a hacer lo que tiene que hacer, es mi trabajo, mi trabajo es pelear, mi trabajo es ganar. A eso vienes, si vienes con otra mentalidad, pues mejor no te pares arriba de mi.